nuevas reglas de mi canal nuevas no decirme en mi nombre incorrecto pues claro que si son niquitolas 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 te dije jaja si se burlan de mi llamo a mateo para que los ruro que creo que sin niquitolas dice la tercera si no me responden menos de 15 minutos los bloqueo los denuncios y les anulo la suscripción pues claro que no le te voy a responder niquitolas 4 si cuando voy a cuando me voy al cielo vuelvo los los malvados no haga un vídeo o foto y foto o si no los bloqueo claro que si te voy a hacer una foto y un vídeo que te burlé de ti porque te fuiste al cielo 5 si me bloquean yo también los bloqueo claro que sí estoy bloqueando su canal si me castigan les voy a castig a pegar niquitolas estás castigado 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 cast otra vez claro que sí jajaja no mostrame la vida real claro que sí estoy votando a nikitonas en la vida real para que sus papas de nikitonas te mostré en la vida real cuando sí diga un en un show nos vemos mañana no me comenta el siguiente vídeo si no los bloqueo claro que sí te voy a comentar en un show no me no me no me importa nikitolas jaja les eliminé las reglas de las nuevas reglas de nikitolas jajaja